Por cierto mi gente, ¿ya me siguen en mi página azul? Estamos en las famosísimas Smash Burgers Pasha, güey Voy a calidad, ¿no? Pasha No, mames, bebé Ahí también Ahí están todas las consoles, güey Genesis, Game Gear Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Mi gente, nos encontramos aquí en el Hermosillo Sonora En un lugar muy querido por la raza sonobense Estamos en las famosísimas Smash Burgers Y vamos a probar, vamos a ver Yo nunca he venido, sinceramente Pero me han recomendado muchísimo Porque aquí puedes cabamear Puedes echarte la cheve La hamburguesita Jugar Entonces vamos a vivir la experiencia Smash Burgers Así que acompáñame Porque no he desayunado Y tengo hambre ¡Venga! Gracias, pues ya entramos aquí Y miren, ya nos trajeron el tarrito Me están sirviendo la cheve Acá, mi gente, puedes cabamear O puedes una cheve A mí la verdad se me entró algo más exótico Una estela El Richie se pidió una cabame Y vean, amigos Ay, güey Por acá tenemos ya el menú Por cierto, si se les hace algo Que traiga micrófono, amigos Porque lo andamos callando Mira Ya llegaron las cheves Mira, güey Te voy a enseñar cómo se hace esto Contrátenme Pues miren, mi gente Ya neta Ya estuvimos viendo el menú Y ya nos decidimos Verá, Richie Ya nos decidimos El Richie es cliente frecuente aquí Entonces vamos a pedir una super bacon Y una mother Para que vean acá la monstruosidad Son seis carnes de mother, mi gente Así que vamos a ver la preparación Y ahorita volvemos Agua Ay, ay, ay Senga, timpanas Dito, Richie Ula, la Pasa, güey Pura calidad, ¿no? Pura calidad Pura calidad Pura calidad Que así Que no Uf Uf Chula La torrecita, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ranch Ah, mash Smash Ok No llegas a la receta No llegas a la receta Nos va a chingar, patrón No mames, baby No me va a caber en la boca esta madre Ay, 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 ay Popó Algo viene ¿Ese es que papas son? Las papas naturales Naturales Ok Entonces Ahí está Papita es cajón Ay, ay, cabrón No lo pego Queramos, güey Queramos ¿Cómo se ve? Vio para YouTube Y no les mencioné Pero el día miércoles Se subió un nuevo video Al canal de YouTube Probamos La nueva Pizza Runner burger de Carl Sr. y curiosamente estamos grabando otros hamburgases creo, si no han visto el video en youtube, aquí les dejo la miniatura, les dejo el enlace, por allá los veo en los comentarios, suscríbanse mi gente, queremos llegar a los 100 mil suscriptores, ok, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan el video del canal, y síganos en el canal de difusión de Instagram, ahí estoy compartiendo a veces cosas que no subo abiertamente, ahí ya que estoy mencionando, miren que viene ahí, ah su madre wey, la bacon, muchas gracias, no hombre compa, síganme en mi página azul, en facebook, en facebook, ah se mamó, no mi gente pues ya, llegó la hora, llegó la hora, el hambre nos llama, vamos a probar la papita, que onda, probamos la papita, cajón, ya, wow, bueno, no sé cómo le voy a hacer wey, con vaporcito y todo el pedo, eh, algo bello, no sé cómo, pero vamos a intentar, probar la papita, pero bueno, dos veces me va a caer wey, wow, si es ahí en las manos, probar la papita, una papita muy buenaste, muchas gracias, muchas gracias, perfectas, Oye, ahora sí que el pan le queda chico, ¿ves? Esta es la bacon, esta también la pedimos, a ver qué tal, vamos a probar las papas, estas papas son parmesano, las pasadas son cajún, ay wey, algo bello para el camello, me gustaban más las parmesano wey, ay me recordó a algo, mmm, mmm, bueno, ahora sí, las papas son ahora sí, lo importante, esta tiene tocinito, esta tiene más verdura, eh, oh, su madre, vean, yo no había visto esto wey, qué locura wey, no me lo hice, creo que saliste perdiendo bueno, ahora sí, sin interrupciones, vamos a entrar, mmm, me encanta el tocino, a ver qué pero, ahí te va, mira, algo bien, wow, tocino bien parecente, mi gente, wey, si tú me quieres enamorar un día, dame algo que tenga tosino, lo que sea, oh, qué chingada, ay, vamos a pegarle, vamos a ver directa, mmm, esto está buenísimo, mi gente, vamos a seguir comiendo, a ver qué, mi gente, ¿y qué onda, Rishi, una ratita solita, oye qué? entonces tenemos jenga, un machinito, a ver qué jugamos, ahorita, mi gente, oigan, amigos, algo que no les comentamos, es que tienen ahí la refrigerada, y como está un poquito aislado, aquí en la mesa tienen este dispositivo, donde puedes llamarle al mesero, puedes pedir que vengan con ya para parar y puedes cancelarlo. No sé, pon tú que le apiaste aquí y luego le apiaste tú cancelado, ¿no? Por cierto, me estaban comentando que en aquel área, en un tiempecito más, van a abrir un área acá como más privadita. Tú pásale, tú pásale, no te preocupes, no te preocupes, mientras sea comida aquí es bienvenida. Oigan, entonces va a estar cuidado porque va a ser un área como más privadito acá, más underground. Esa es la palabra, underground, entonces está mal. Ahorita ya pasamos, mi gente, allí al área donde va a estar el underground, la cantinita. Y antes se ve algo bien, mi gente, algo, algo bien. Pero bueno, vamos a terminar de comer, mi gente, y ahorita continuamos jugando. No, güey, te lo apelaste, te lo dije, güey. Es algo que alguien me gane mi Jenga, güey. Ni en la vida, ¿no? Oigan, ¿y para las maquinitas eres bueno? Más o menos. Ahorita, pues ya terminamos de comer, ya le pegué en su mano y hice ahí. Ahí hice el Jenga. Ahora vamos a jugar aquí unas maquinitas, un emulador, mi gente. Aquí tienen todas las consolas, mía. Ahorita vamos a jugar 64. Ahorita si puedo retroceder, güey. Ahí también. Ahí están todas las consolas, güey. Aquí tenemos, PlayStation. ¡Fenesis! Game Gear. ¡Naomi! ¡Play Station! ¡Nintendo DS! ¡Arcade! ¡Atae, güey! ¡Capcom! Sobras de lo que vamos, pues. Nintendo... Vamos a jugar de Nintendo 64, gente. ¿Qué onda? Una Smash. Porque estamos en la Super Smash. Estamos en la Smash. Y ahí se toda hace leño, güey. ¿Qué? Aquí nos has... Aquí nos has... ¿Qué haces tú, güey? No... Híjole... Creo que usaban seda, güey. Al Link. Al Link, al Link. Yo también, güey. Ahí, güey. A ver, a ver, ¿qué hacemos? Link versus Link. A huevo. Gente, nos queda una vida los dos, güey. Yo estoy sano, güey. Ahí se hizo el Link. Ni modo, güey. Venga. ¿Cómo lo está? Vamos. ¡Adiós! ¡Al huevo! La neta, no me deja ganar. No, que es muy flacoso, güey. Y con Samu, güey. Pero hay que decirle a la raza, güey. Gente, si eres bueno en el GameCube, güey. Tienes que agarrar el rollo este para allá. No es igual. Continuamos en los Smash. Mi raza, pues la neta, me llené un chingo. Me divertí también. Tomamos. La neta, tienen que venir. A lo mejor el ambiente de noche está un poquito más amigable por los climas del musillo. Pero igual tiene su olla refrigerada. Como les digo, la tensión 10 de 10. La neta, muy, muy chingón. Si tienen la oportunidad de venir aquí a las Smash Burger, pues no se la pierdan, mi gente. En cuestión calidad y precio, súper bien. La verdad es que vale la pena lo que vale. La Super Bacon Smash tiene un costo de $165 pesos. Y, por ejemplo, la Model Smasher tiene un precio de $275 pesos. Que para serles sinceros, yo no me pude acabar la Model Smashers. Pues creo que vale totalmente la pena. Si tienen la oportunidad de venir, ya saben, mi gente. Aquí está. Para que se vengan a pistear, a pasarla bien con los compas. Saliendo de la escuela, X, un sabadito, un viernesito, un domingo tranqui. También está súper, súper recomendado. Mi gente, comenten si han venido a Galaxy Smash o si se les antojaría venir. Pues, ahora sí que, ¿qué se les antojó más? La hamburguesa, el jueguito o el pisto o el conjunto de todo. Ahora sí que todo junto, mi gente. Hola, amigos. Pues, recuerden que si me quieren seguir, me pueden seguir en todas las redes sociales. Igual que aquí en la que me estén viendo. XLAVLAB en todas y cada una de ellas. Spotify, en TikTok, en Instagram, en YouTube. En todos lados, mi gente. Entonces, síganme, síganme, síganme. Y no se olviden, si les gustó el video, darle like, suscribirse y activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de este bonito canal. Queremos llegar a esa placa de los cien mil suscriptores. Y con el apoyo de todos ustedes, sé que lo vamos a lograr. ¿Va? Muchísimas gracias, mi gente. Yo me voy. No sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones. ¡Vámonos!